El amor Un timbre a lo lejos, una brisa ligera Una voz en la calma, un aroma de menta Un después, un quizá, una vez, una meta El amor va brotando entre el aire y el suelo Y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo Y hace que te despiertes y pienses en él Y te llama despacio rozando tu piel El amor te hipnotiza, te hace soñar Y sueñas y cedes y te dejas llevar Y te mueve por dentro y te hace ser más Y te empuja y te puede y te lleva detrás Y de pronto te alza, te lanza, te quema Hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas Y te hace gritar al sentir que te quemas Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea Y te hace viajar en el filo del tiempo Remontando los ríos en mil universos Y te lleva la gloria y te entrega la tierra Y te mira, y te ve, y piensa, y piensa Y de pronto el amor es la luz de una llama Que se empieza a apagar Y se va, y se apaga Es la isla pequeña Perdida en la niebla Una gota, no sé Una mancha, una mueca El amor es la hoja Caída en la tierra Un punto en el mar Una bruma que espesa Un peso en el alma Un sol que se vela Un porqué, un segundo Un llano, una queja El amor va bajando Peldaño, peldaño Con las manos cerradas Y el paso cansado Te pregunta quién eres Para hacerte saber Que apenas te conoce Que qué quieres ser El amor te hace burla Se ríe de ti Mientras tú sigues quieto Sin saber qué decir Y desea seguirle Y decirle que no Que se quede Que vuelva Que comete un error Y el amor No te hace volver a la nada Y de pronto se para Y el te ve Y se apaga No te hace volver a la nada No te hace volver a la nada No te hace volver a la nada Gracias por ver el video.